¡Gracias! 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 Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Oh, olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas, por favor Disculpa, discúlpame, discúlpame Por tu culpa estuve a punto de perder la vida Y hasta corté mis venas Porque no comprendía Como tú, tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti Y eso por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ni hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas, por favor Discúlpame, discúlpame Que ya no quiero ni hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ser tu amigo Cúlpame, discúlpame